Hola, ¿cómo están? Soy Kari. En 1962, tres científicos obtuvieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento de la estructura del ADN. Sin embargo, 10 años antes, una científica había logrado fotografiar el ADN en la famosa foto 51. ¿Quién fue esta científica y por qué no se le dio el debido reconocimiento? Abrimoslo. Rosalind Franklin es una de las figuras consideradas como injustamente olvidadas en la historia de la ciencia buddha. Nació el 25 de julio de 1920 en Notting Hill, Inglaterra, en el seno de una familia judía acomodada. Estudió en St. Paul's Girls' School, una escuela privada conocida por su riguroso programa académico en donde se incluía física y química. En esta escuela, Franklin tuvo un desempeño sobresaliente en las ciencias, el latín y los deportes. En 1938 se matriculó en la Escuela Femenina de Cambridge. En esos entonces, a las mujeres se les permitía estudiar, pero no podían obtener el título y solo se otorgaba el doctorado a unas pocas mujeres seleccionadas. Una de ellas fue Rosalind, quien en 1945, su trabajo sobre microestructura del carbón y grafito le dio el título de doctora en física y química. En 1947, Rosalind viaja a París en donde trabajó para el Laboratorio de Servicios Químicos del Estado. Su investigación se basó en el perfeccionamiento de la cristalografía de rayos X, técnica empleada para determinar la estructura tridimensional de macromoléculas biológicas. En 1951 regresa a Londres para trabajar como investigadora en el King's College. En este lugar conoce al científico Maurice Wilkins, quien estaba molesto porque su ayudante femenina, es decir, Rosalind, era una formidable investigadora. A pesar del ambiente tenso, Franklin continuó su trabajo para refinar sus imágenes de rayos X, en donde usó fibras de ADN muy finas. Con estos trabajos obtiene la famosa fotografía 51 en el año de 1952. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene de importante esta fotografía? Bueno, pues sucede que esta no es solo una simple fotografía. Esta imagen es considerada una de las más importantes que se ha tomado en la historia. Y es que esta foto es en sí la captura de la doble hélice del ADN. Básicamente, el ácido desoxirubonucleico, abreviado como ADN, es la molécula que codifica la información genética. Se trata de una doble cadena enrollada, la cual se mantiene unida por enlaces llamados puentes de hidrógeno, que se encuentran entre pares de bases de nucleótidos. Los nucleótidos pueden ser de cuatro tipos según el tipo de base nitrogenada que contengan, que pueden ser adenina, guanina, citosina y tinina. Los pares de bases se forman solo entre la unión de adenina con tinina y guanina con citosina. El ADN contiene todas las instrucciones genéticas que son necesarias en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y es el responsable de la transmisión hereditaria. Ahora bien, ¿cómo fue tomada la fotografía? La técnica que hizo Franklin fue la difracción de rayos X, misma técnica que ella proteccionó. Esta técnica usa cristales de las moléculas que se estudian, en este caso del ADN. En estos cristales hay átomos dispuestos en patrones regulares. En el núcleo de estos átomos se encuentran los neutrones y portones, y en las capas externas se encuentran los electrones. Al hacerse pasar los rayos X, estos son difractados por los electrones de los cristales. El resultado de esta difracción se llama patrones de difracción, los cuales son fotografiados. Básicamente, lo que Rosalind hizo fue tomar una pequeña muestra de ADN, montarla en la cámara y exponer dicha muestra a rayos X por más de 60 horas. Una demostración más sencilla que hoy puede hacerse es representar los patrones de difracción con un láser. Cuando la luz procedente del láser pasa a través de un resorte helicoidal, tal como la forma del ADN, se produce una marca característica en forma de X. Esto básicamente es lo que hizo Rosalind Franklin, pero usando ADN y rayos X. La relación entre Franklin y Wilkins se volvió aún más tensa, por lo que en 1953 ella decide irse al Birbeck College. Sin embargo, Wilkins de alguna manera llegó a tener acceso a todas las notas y archivos de Rosalind, entre ellos la fotografía 51. Wilkins sacó la fotografía del archivo y la mostró a sus amigos en el laboratorio de Cavendish, que no eran otros que Francis Crick y su socio James Watson. Ambos estaban trabajando en un enfoque basado en modelos para tratar de descubrir la estructura del ADN. La fotografía tomada por Rosalind era la única información que Watson y Crick necesitaban para completar un modelo preciso de la estructura del ADN, puesto que la foto era una prueba de la estructura helicoidal del ADN. Su hallazgo fue publicado en la revista Nature, y a pesar de que el artículo menciona la aportación de Rosalind al trabajo, no era mayor que la de un mero asistente técnico, y hasta décadas después se le tomó como participante clave de la investigación. Por desgracia, Rosalind murió en 1958 debido a un cáncer de ovario provocado por las repetidas exposiciones a la radiación. Este hecho fue un factor para no ser considerada como merecedora del Nobel junto con Watson, Crick y Wilkins. Además, Watson se encargó de que su nombre no apareciera en el premio, ya que desmintió que Rosalind hubiese participado en la investigación, y por si fuera poco, desfiguró la imagen de Franklin en su libro La doble hélice, en donde la describe de una manera injusta y cruel, dando a conocer que para él las mujeres debían estar fuera de la ciencia. A pesar de la muerte prematura de Rosalind Franklin, pues falleció a la edad de 37 años, y de haber sido criticada por Watson, hoy en día no cabe duda que las aportaciones que hizo a la biología fueron enormes. Y no solamente por sus trabajos con el ADN, sino también por sus investigaciones en el tema de la biología. Hoy puede afirmarse realmente que Rosalind Franklin sacrificó su vida por descubrir el secreto de la vida. Si les ha gustado el video no olviden dar like, suscríbanse para más videos, y sobre todo ayudenme compartiendo en redes sociales. Hagamos de este un mundo con más ciencia. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!